¡Probá Fiat y te llevamos a Italia! Ya tenemos dos ganadores y vos podés ser el próximo. Apurate y vení a un concesionario. Manejá un Fiat y participá por el último viaje a Italia. A Modena, visitar la fábrica Ferrari y realizar un test drive como copiloto. Bueno, seguimos con más Paremos la Pelota. En este programa muy especial quedó muy rápido por la presencia de este gran invitado como lo fue Mauricio Macri. Le damos la bienvenida ya a Joaquín Balbi. ¿Cómo andás Joaquín? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, lo saludamos también a, bueno, no nos va a ver, pero seguramente a Jorge Parodi, que está de viaje y lamentablemente no lo pudimos tener esta noche. Sí lo tenemos Joaquín Balbi para hablar, entre otras cosas, de lo que va a ser la etapa del mundo del día de hoy y del rugby del pasado fin de semana. La etapa del día de mañana, de martes, va a ser relacionada al gran martes de selecciones, ¿no? Dos clásicos, sobre todo en el básquet entre Argentina y Brasil por el pase cuarto de final y el partidazo entre España, el campeón del mundo, es una visita de lujo en nuestro país, enfrentando en la selección que no tiene la pista. Bueno, todos los detalles seguramente lo van a tener el Mundo D y también los noticieros de Canocio porque viajamos nuevamente a hacer el partido de Argentina-España. Bueno, saludamos a la gente de Terracota, que bueno, ya vemos la cantidad de gente aquí que se están preparando para el catering, que habitualmente nos dan todos los lunes por la noche, martes a la madrugada, esta suerte de lunch para todo el equipo. Y quiero saludar también a Raúl Romero, guardia del Castelfranco, hincha fanático de Belgrano. Te cuento que siempre me dice saludame, por favor. Ya el próximo programa le va a mandar un saludo a Paula. Andá medio preocupado. Andá bastante preocupado, exactamente. Bueno, nos metemos en la jornada de rugby, Joaquín, lo que fue el sábado por la tarde en el Estadio Olímpico Cordobés. Cómo no, una jornada muy linda, realmente mucho sol, bastante gente. Por ahí se pierde un poco en esta inmensidad del Estadio Córdoba. Pero fue una linda jornada de rugby, con dos partidos muy interesantes. Atleti es un equipo que juega, tiene momentos de rugby muy, muy buenos. Y algunos otros momentos en donde el equipo se cae un poco. Eso ya logró mantener una continuidad. Fue un equipo explosivo, con mucho juego de tres cuartos. Y Joaquín Villamaría, un equipo que llegó a la semifinal muy justo en su plantel, con muchas lesiones, lo sufrió, lo sufrió. Y al final terminó padeciendo City Trice. Y una fiesta de Córdoba Atleti que se corona finalista una vez más en este nuevo sistema que se juega en los milagros. Por suerte se nos dio lo que entrenamos en la semana y confirmamos la levantada que teníamos. A pesar del abultado resultado, el ex campeón fue un digno rival. No, como siempre, otros te juegan hasta el último minuto. Creo que se demostró, terminamos jugando en las cinco nuestras. La verdad que es un dignísimo rival. ¿Cómo esperas la final? Muy dura, muy dura, igual que hoy. Así, tenemos una semana para meterle muchas ganas y afinar lo que no nos salió. Bueno, lo que es ya un clásico en la ciudad de Córdoba y en toda la provincia, está la tablada, gran partidazo después, ¿no? Sí, después fue un partido en el cual había un claro candidato que era tablada, básicamente porque es el equipo que, en la fase regular fue el equipo mejor parado en la cancha, más equilibrado, que logró mantener su actitud durante todos los partidos, una fase más o menos normal y continua. Contra un tabla que tiene picos en el mismo partido y en un partido otro, unos picos impresionantes de juego, muy buenos y muy malos. Y en este momento le tocaba llegar a la semifinal con cinco partidos, con cinco derrotas en hilo, en cadena. Y era claro, candidato a tablada, lo terminó ratificando en su juego. Fue durante el partido el equipo que se mostró más sólido, con mejor distribución estratégica de su juego. Y Tala padeció su falta de contundencia, cuando tuvo alguna posibilidad de acercarse a ningún gol, no marcó. Y tablada, cuando tuvo la posibilidad de acercarse a ningún gol, marcó. Y ahí está la diferencia entre un equipo y otro. Me parece que tuvimos paciencia, tuvimos momentos difíciles. Nos faltó un poquito más de juego, de concentración, pero a pesar de eso me parece que jugamos un partido ordenado y lo controlamos, ¿no? Ahora se viene Athletic. Y Athletic, bueno, no vi el partido, pero viene en alza todos los partidos, tiene muy buenos jugadores, así que habrá que pensar la semana bien y que, bueno, confiamos en nosotros realmente y ojalá que podamos ganar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!